Pero hasta tú, Brutus. Miren, señores, gracias, patrón, gracias, Pedro, gracias, César, gracias, Virgilio. Y como siempre, buenas tardes a toda nuestra audiencia nacional e internacional, nuestra audiencia mundial, en una sola palabra. Señores, hay estadísticas muy positivas que da a conocer hoy el Ministerio de Turismo de la República Dominicana que mueven al optimismo. La reactivación económica se está materializando. Quienes conocen del turismo saben que los meses que estamos viviendo, marzo, abril, mayo, son los peores meses de la temporada turística en todo un año para la República Dominicana. Ustedes saben cuántos turistas llegaron en el pasado mes de abril, en el recién pasado mes de abril, 327.074 turistas llegaron a la República Dominicana. Eso es un 7% más que el mes de marzo inmediatamente anterior, cuando llegaron 313.289 turistas desde el extranjero a la República Dominicana. Pero cuando usted lo analiza con el mismo mes, pero del año pasado, es decir, el mes de abril del año 2020, ustedes saben de cuánto es la diferencia de un 1000%. Por aquello que acabamos de decir, de que marzo, abril y mayo tradicionalmente son los peores meses de toda la temporada turística en un año para nuestro país. Esto yo pienso que es una muestra evidente de que la cosa va caminando, de que los turistas, sobre todo el turismo familiar, y esto es muy importante destacarlo, el turismo familiar se está incentivando. Más familias de turistas extranjeros están viniendo a la República Dominicana. El 71% de los turistas que vinieron tienen pasaporte extranjero. Pero hay otra información importante dentro de estos indicadores, y es de que la capacidad hotelera de la República Dominicana en este momento está cubierta en un 80%. Hay 70.000 habitaciones turísticas que están ocupadas en este instante en que estamos hablando con todos ustedes. Estamos hablando de que la capacidad hotelera en la República Dominicana en este momento, con este 80%, con estas 70.000 habitaciones que hay dentro de lo que es toda la oferta hotelera que tiene la República Dominicana, está prácticamente a la mitad. En un mes, repito, como el de abril que acaba de pasar. Pero ya en este mes de mayo, hoy contamos a 13, ¿no? Hoy es 13 de... No, perdón. Hoy es 12 de mayo. Estamos prácticamente a mediados de este mes de mayo, y ya las proyecciones para este mes son de la misma magnitud que en el de abril pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tendencia sostenida en el tiempo. Una tendencia totalmente inversa a lo que ha sido la media, la costumbre, las estadísticas en materia de turismo en la República Dominicana para estos meses, reitero. Yo creo que esta es una noticia para sentirnos optimistas, para sentirnos positivos, de que la industria sin chimeneas en la República Dominicana ya comenzó a trabajar, se ve el humo desde la chimenea de la locomotora turística, y esta es una buena noticia, porque para nadie es un secreto de que el turismo es una de las tres patas sobre las que descansa la economía de la República Dominicana. Porque la verdad que esa información que tú das es muy halagüeña para la República Dominicana, para todos, nos congratulamos todos, ¿verdad? Claro. Esos detalles que tú estás manifestando. Ahora, cuando tú dices tenemos un 47, ¿fue qué dijiste? 80% de habitaciones. 80%, 70 mil habitaciones hay ocupadas. Ocupadas. Eso es de las habitaciones disponibles o de las habilitadas, porque de nuestra capacidad instalada entendía que el país estaba solamente a 50% de capacidad habitada. Correctamente. De las que hay disponibles en este momento, el 80%, 70 mil están ocupadas. Y lo más halagüeño de la data que tú estás facilitando es que esos 280 mil turistas que vinieron con pasaporte extranjero indican que no como aconteció en el año pasado, que el año pasado hubo una gran presencia de dominicanos ausentes, que estuvo acompañándonos haciendo turismo en República Dominicana, que ya hay una reorientación de que el turista que está viniendo no es el dominicano ausente, sino que de nuevo está comenzando a regresar. El extranjero. El extranjero. Exactamente. Eso es un año, el año pasado. Han vuelto a confiar en nuestro destino. Así es. Y recuerda, Aníbal, que esto va a ir incrementándose de la mano. De la efectividad del proceso de vacunación. Local e internacional. Más aún cuando el 47% del turismo que viene a República Dominicana viene de Estados Unidos y Canadá. Así es. Así es. Indudablemente que son noticias muy positivas. Y ya verán, hermano Aníbal, y ya verán cómo va a venir una gran afluencia de turistas rusos, dada la foto que hizo el astronauta Oleg. Ay, no, no, no diga que por eso. No, no, no. Los rusos están aquí desde hace mucho. No, no, no. Pero va a haber una mayor cantidad de turistas rusos debido a esa imagen. Tú vas a ver eso. Y no solamente rusos, tocayo. Yo pienso que este este comentario que puso, que colgó en su red de Twitter, me parece el astronauta ruso y que fue respondida de manera muy inteligente por el presidente Abinader con esa invitación, que a su vez el astronauta ruso contestó, indica, número uno, que ese señor ha estado en la República Dominicana y conoce de las bondades de nuestro país. Pero además reitera de que el hombre tiene la intención de volver a la República Dominicana. Y el presidente lo invita y dijo que volvería. Claro, pero pero una invitación como esa y un y una nota de. Vamos a ver este este detalle que tiene él al al colgar esta información con una foto satelital de la República Dominicana es una invitación a que turistas de otras nacionalidades de otros países vengan. El ministro, el ministro de turismo, Aníbal, cuando ofreció esta información o la autoridad que ofrecía esta información hizo referencia a qué cantidad de empleos se ha rehabilitado del sector turismo, porque hay una gran cantidad de personas que no ha podido volver a al empleo en el sector turismo. No olvidemos, no olvidemos, Ángel, que el presidente es un especialista en turismo. El presidente Luis Abinader conoce el sector. Especialista. No, hermano. Luis Abinader es un empresario. Se metió a Madrid, se está metiendo un sonido. Sí, creo que Radio Liberté. Radio Patrón se está metiendo. Claro que conoce de eso. Claro que es un empresario exitoso de esa área. ¿Cómo fue, Virgilio? Exitoso. ¿Cómo está él? Bien. Señores, le preguntaba, Aníbal, ¿por qué hay un parámetro que a mí es el que más me llama la atención? Te preocupa. Me preocupa. Gracias, patrón. Es el retorno, la recuperación del empleo, porque me luce que hay una gran cantidad de empleos en el sector turismo que ya no se van a recuperar. ¿Por qué? ¿Cómo cuál es patrón, por ejemplo? Una gran cantidad de diversos tipos de empleos en personal de habituallamiento, de restaurantes, de diferentes tipos que por la imposibilidad de habilitar la capacidad máxima de operación de los hoteles en lo inmediato, y que ya ha pasado más de un año y estar cerrado, eso va a retrasar la incorporación de esa mano de obra. O esa mano de obra se habrá involucrado en una actividad informal o en otra cosa, porque no puede sentarse a esperar que se habilite el espacio que tenía ocupado en el hotel. No sé si me explico. Sí, no, eso es una posibilidad, como también que cuando se vaya incrementando el número de turistas y por ende se requiera mayor cantidad de empleados, la primera opción de los dueños de hoteles va a ser llamar a esos empleados con los que ha trabajado antes. Bueno, ojalá y sea así. Vamos, antes, antes de irnos la pausa, ¿dónde que va a tocar soy Miki? Vámonos y volvemos, por favor.